Hola mis líquenes, bienvenides una vez más a Luto de Hormigas, un newsletter que también es un podcast. Esta edición se titula Luto y Azul. Ya sabéis que podéis leer la parte escrita y ver las imágenes en timeletter.com barra miriam-navarro-prieto en archive o archive, si lo digo un poco más spanglish. El día que empecé a escribir este newsletter, bueno esta edición, fue 29 de agosto. Fue la primera vez en mucho tiempo que estaba trabajando en mi escritorio con la ventana abierta y escuchando los truenos. Y yo pensaba que llueva. Mientras tanto también tenía puesto el disco de Jasmine Rogers, Blood Red Sun. Os dejo un enlace en la versión escrita y os lo recomiendo un montón. Y un rato después cambié a el disco de Backwash, I lie here buried with my rings and my dresses. Pero no os digo más al respecto porque tiene que ver con un punto del newsletter. Y no sé por qué, igual fue por la tormenta ese día, pero me apeteció cambiar un poco el orden que suelo seguir en el newsletter. Así que empecé por las curiosidades sobre plantas. Uno, plantas y colores que no me invento. Ahí os pediría que os fuerais a la versión escrita o a mis redes sociales, porque también lo compartiré ahí, para ver el dibujo que he incluido en este punto, que está basado en una foto de un eucaliptus de glupta, también llamado eucalipto arcoiris, que es una especie de eucalipto que cada año le crece una fina capa nueva, de un color distinto de corteza, y se van cayendo, así que el tronco tiene un aspecto parcheado de todos los colores de la corteza, que son magenta, azul cobalto, amarillo limón, y bueno, dependiendo de las condiciones del lugar y el suelo y todo, pues también puede ser un poco más naranja, gris, morado. En fin, es bastante alucinante. Y de verdad que no es una de esas veces que ha exagerado muchísimo el nivel de intensidad de los colores con respecto a la foto de referencia. Según Wikipedia, esta es la única especie de eucalipto que se encuentra de forma natural en el hemisferio norte, y yo entiendo que esto quiere decir que no fue traída por humanos, aunque, bueno, en realidad sí. Pero supongo que también crece por aquí sin haberla traído. En realidad es una especie nativa de Filipinas, Indonesia y Papua Nueva Guinea. Curiosamente, aunque no es tan curioso, en realidad, en la versión en inglés de la página de Wikipedia de Eucaliptos de Lupta, cuenta que los ejemplares plantados en Florida de esta especie no tienen la misma intensidad de color que los que crecen en sus áreas nativas. ¡Ay, curiosísimo, eh! En fin, pueden alcanzar los 75 metros de altura y van volviéndose de distintos colores de corteza cada año. La pulpa de la corteza es ampliamente usada para producir papel y, si el suelo es el adecuado, y os vuelvo a citar la Wikipedia, esta especie se utiliza para la recuperación de la tierra, la reforestación y la plantación de enriquecimiento forestal. Bastante alucinante, ¿no? Además, es capaz de alcanzar tasas de crecimiento anual de 2 o incluso 3 metros de altura y 2 y hasta 3 centímetros de diámetro durante los primeros 10 años. Y disfruté tanto recreando la paleta de colores de esta planta, que ya tengo pensado volver a utilizarla en otro dibujo que no tenga nada que ver, pero no quiero gafarlo, así que hasta ahí. 2. Que venga el luto. Ahora os quiero hablar del primer poemario de una de mis amigues del círculo de escritura de Neil Hilborn, que ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo ahora, que es un círculo de escritura al que llevo asistiendo, bueno, asistiendo virtualmente más de un año. Y he conocido a un montón de gente estupenda y que escribe súper bien, como es el caso de Kika Mann, con su primer poemario, Let the morning come, sí, algo así como que venga el luto o deja que venga el luto. Y ahora os quiero leer la versión traducida por mí misma al castellano de uno de los poemas del libro. Podéis ver la versión original en inglés en la edición escrita del newsletter. Oh, por cierto, se me olvidaba. Hubo un aviso de contenido por alusiones a autolesión e ideación suicida, así que cuidado si eso os puede fastidiar. Ahora sí, leo. Un cuerpo lejos, de Kika Mann. Tu cuerpo es un templo y mi religión se llama lejos. No vamos bien juntes, muchas chocamos, rebotamos, nunca sé qué dirección será la siguiente. Caer en los brazos de un amigue. ¿Es esto la seguridad? Una red demasiado porosa para abrazarme fuerte, saltando al canal, que lentamente acumula más basura. ¿Encontrarán partes de mi ser cuando vayan a pescar bicis? Nos hacemos grandes y pequeñas, una galaxia que se expande e implosiona al mismo tiempo. Somos el resultado de la acumulación de plegarias y deseos de muerte. El desarrollo de tejido cicatrizante. Me preguntaste cuándo me siento en casa. En este cuerpo, nunca. Me llena de orgullo anunciar que por fin he leído el primer poemario de mi compi Kika Mann y ahora puedo atestiguar que Let the Morning Come, como esperaba, es muy bueno. En serio, ya sé que parece que cada vez que hablo del trabajo de mis amigues me deshago en halagos y es como para hacerles la pelota, pero no. De verdad, que es que hacen cosas increíbles. Todes ellas. Todes. Os traduzco lo que han escrito sobre Let the Morning Come, dos personas que respeto muchísimo, como seres humanos y como artistas. Podéis ver lo que dijeron originalmente en inglés en la versión en inglés del newsletter o os compráis Let the Morning Come y lo leéis porque estas son las críticas que aparecen en las primeras páginas. En 2010, la artista de performance Marina Abramovic se sentó en la sala de la sala de la sala en el Museum of Modern Art durante 37 silenciosas, estáticas, horas y media, mientras los espectadores se sentaban en una silla frente a ella, siendo testigos. Cuando leí Let the Morning Come, pensé en Abramovic, ya que las palabras contienen una invitación a sentarse, sin más, frente al artista y observar su imposible humanidad. Hay una generosidad en dejarte observar en tu totalidad y este poemario funciona a modo de tour a través del laberíntico y hermoso cerebro de Kika Mann. Al mismo tiempo que le autore transcribe la locura tanto del paisaje externo como del interior, escarba huecos para pequeños placeres, aguacates, kombucha, hurracas, poesía. Y eso es exactamente lo que consigue este poemario. Pinta una imagen de lo que puede crecer en un jardín que se niega a ser domesticado. Principalmente escrito en el ala psiquiátrica de un hospital durante la pandemia, estos poemas contienen una introspección que sólo pueden hacer del aislamiento extremo. Este libro convierte la soledad en un regalo. Y esto lo ha dicho Megan Fally, autora de Drive, Here and Devastate Me y otros poemarios. Y pronto, unas memorias por cierto. Y ya, no puedo añadir mucho más. Cuando piensas que este poemario se ha escrito en un aislamiento, te sabe paradójico lo sólida que sientes la mano de su autore sobre la tuya. Por eso, y esto os lo dice una performance ocasional, pero profesional, es tan acertada la comparación con una pieza de performance. Este poemario te trae el cuerpo entero de quien lo escribe, en toda su no tan bonita, pero propensa a maravillarse gloria humana. Ahora os quiero leer lo que ha dicho otro escritor al respecto del primer poemario de Kika. En este libro, el luto es a la vez un rechazo y una celebración de una nueva distancia. Estos poemas ilustran tanto el aislamiento como las formas en las que podemos intentar llegar más allá de nuestra soledad. Esto lo ha dicho Neil Hirborn, autor de Unnumbered Days y The Future. Y, en fin, ya sabéis que le admiro muchísimo. Y si dos de mis mentores de poesía dicen esto sobre un libro, esto quiere decir que el libro es más que digno de leer. Así que, si podéis leer en inglés con cierta fluidez, por favor, por favor, compraos el libro de Kika Man. En la versión escrita os dejo enlaces al blog de Kika, que es kikawinling.wordpress.com, su Twitter, que es twitter.com barra kikawinling, y su Instagram, que es instagram.com barra kika.vr. Así que, venga, echadle un ojo a sus historias, que es muy flipante. 3. La cólera de mi suave venganza. De nuevo os voy a pedir que os vayáis a mis redes sociales o a la versión escrita del newsletter para ver uno de mis últimos dibujos que he incluido ahí. Y que, además, estoy bastante orgullosa de él. ¿Qué coño? Así que miradlo. Hace un par de meses encontré de casualidad a un artista gráfico que se hace llamar Mad Charcoal. Sí, básicamente de carboncillo loco. Le podéis encontrar en madcharcoal.com. También tiene canal de YouTube, Instagram... En fin, está en todas partes. Sus vídeos en YouTube son una pasada. Os los recomiendo mucho. Y, bueno, yo cuando los vi me dieron unas imperiosas ganas de probar su técnica o algo parecido. Y así es como surgió este retrato de la rapera y productora Backwash que empecé, pues, un poco como hace Mad Charcoal en sus dibujos, manchando la página con carboncillo y extendiéndolo con los dedos para después ir buscando poco a poco la forma del rostro pero, bueno, yo todavía tengo que soltarme mucho más. Así que no es tan caótico como lo de Mad Charcoal. Pero hacía años que no tocaba el carboncillo y os puedo decir que fue un gran placer. En parte por lo fácil que me resultó volver a usarlo y es que fue un poco como volver a casa, de verdad. Y en parte porque es mi forma de homenajear a Backwash. Entonces, ¿qué hace una mujer trans negra en Canadá rapeando a ritmo más brutal que el de muchos grupos de metal extremo? Pues rompernos el corazón y repararlo a base de catarsis. Eso sí, un aviso para navegantes. Sus letras tratan temas potencialmente traumáticos como abuso de sustancias tóxicas, violencia física en general y específicamente sexual, racismo, transfobia y un montón de metáforas tan viscerales que no puedes evitar preguntarte cuánto de metáfora tienen. Su nombre fuera del escenario es Asanti Mutinta, nació y se crió en Lusaka, Zambia y se marchó a estudiar a Canadá a los 17 años. Estas circunstancias, junto a su disidencia de género, que en inglés he dicho genderfuckery, me parece una expresión preciosa, intraducible, por cierto, jodienda de género, algo así. Todo esto hace que su trabajo nos plante en las narices una serie de intersecciones sociales que en general no solemos tener delante de las narices. Conocer realidades de otras personas es un punto a favor para escuchar su música, pero sobre todo os la quiero recomendar porque hacía tiempo que nada me daba tal y perdonadme la palabrota, hostia, como específicamente el vídeo de la actuación en directo en la que presentó su último disco I lie here buried with my rings and my dresses. Bueno, lo podéis encontrar en YouTube y hay enlaces también en la versión escrita del newsletter. Hay un momento, por ejemplo, al final de la canción Blood in the Water que creo que es el minuto 10.47 más o menos, Vacuas se arrodilla y entiendo que personifica al Dios cristiano o a uno de sus ministros entre comillas y retuerce las palabras de una plegaria tradicional para que digan lo que en realidad recibimos de la iglesia quienes nos, digamos, desviamos del camino de Dios. En fin, os dejo una traducción propia de este fragmento. Quiero decir, os la leo. Ya sabéis que estoy leyendo directamente del newsletter. Os leo una traducción al castellano hecha por mí misma del final de esta canción y podéis encontrar el original en la versión escrita, por supuesto. Soy tu señor y salvador. Te arrodillarás ante mí o me veré obligado a enseñarte lo poco que vales. Mi único deber es recortarte lo insignificante que eres. Lo que sientas no es importante para mí, ni tu inocencia ni nada que sea apreciado para ti. Tu único propósito es obedecer o enfrentar la ira de mi suave venganza. En serio, ir a ver ese fragmento aunque sea porque es escalofriante, ella lo hace mucho mejor que yo. Bueno, podría contar mucho más de Backwash pero por ahora voy a dejar el tema con una traducción que he hecho de la bio del artista que podéis encontrar en su web backwash.com Su trabajo se basa en el horrorcore, el hip hop y los géneros de metal industrial e incluye una culminación de temas en torno a la intersección entre fe, identidad y lo queer. La poesía de sus letras marca el comienzo de un catártico proceso de sanación en el que ella misma se da permiso para estar cabreada. 4. El tamaño de lo inexistente Bueno, hablando de cabrearse, en la última edición de Sunday Spoons que es un taller de escritura de poesía que dirigen mis amigues Greg y Carly os dejo enlaces a sus webs en el newsletter escrito pero bueno, si buscáis a Greg Torbeck con CK y a Carly está en Instagram como karmacanaripoet me encanta les podéis encontrar fácilmente Pues en la última edición de Sunday Spoons cogí los dos ejercicios que propuso Greg y los usé para un solo poema y lo que propuso Greg era escribir un poema con cesuras que son esas pausas que se hacen dentro de un verso y se marcan con diversos signos de puntuación y la otra propuesta era escribir un poema sobre algo que nos cabré dejándonos llevar por las cosas que haríamos al respecto aunque nunca las llevaríamos a término en la realidad además partí de un borrador que había empezado en el último círculo con Neil Hilborn que iba de tirar del hilo de un poema que os dejo enlazado ya sabéis dónde lo podéis encontrar en poets.org barra poem barra gestational guión size guión equivalency guión chart y es de Catherine Pierce y en ese poema ella compara el tamaño de un feto con objetos inesperados esto es un juego con esto que se hace muchas veces de comparar el tamaño del bebé o del feto con frutas o con comida no sé si alguna habéis oído cuando se dice no sé ahora mismo es del tamaño de una ciruela ahora mismo es del tamaño de una lenteja en fin estas cosas y este poema lo compara con cosas que no son tan habituales así que yo intenté hacer lo mismo y os voy a leer un fragmentito del texto final bueno os voy a leer la traducción al castellano ya sabéis dónde está la versión inglesa original allá voy querido cuerpo tu bebé es del tamaño de tu deseo de concebir vida humana así que más o menos del tamaño de la singularidad en un agujero negro así que más o menos del tamaño de tu rabia cuando la estrujas y guardas en reuniones familiares reacciones químicas pronto explosiones pasada por alto a diario tan distante que podría no ser nada es una pena porque se pierde el juego de palabras que hago al final en la traducción que ya sabéis que ser y estar en inglés son ambas to be así que originalmente diría algo así como tan distante que podría no ser estar ahí en absoluto en fin es un poco difícil esto de traducir ya lo sabéis originalmente era so distant it may not even be there y eso es todo como siempre os recuerdo que os recuerdo que si no os habéis suscrito todavía a este newsletter lo podéis hacer escribiendo vuestra dirección de correo en la casillita que aparece en tinyletter.com barra miriam navarro prieto después tenéis que esperar al mail que os enviará tinyletter que puede que acabe en la carpeta de spam o promociones cuidado y hacéis clic en el enlace de confirmación que viene dentro y también podéis leer las ediciones anteriores en mi archivo que ya sabéis que está en ese mismo enlace en un botoncito ¿qué más? bueno ya sabéis que también os podéis suscribir a mi canal de youtube porque así os enteraréis de cuando saco el vídeo del newsletter que básicamente es la imagen fija de la portada de esa edición con el sonido no penséis que me he hecho youtuber todavía no y os podéis suscribir en anchor o en spotify como queráis o ninguna de esas cosas no soy vuestra dueña en fin gracias a quienes leís cada mes o cuando os acordáis que también me vale perfectamente este newsletter y también gracias a mis patrons jorge lari rufi lucía chelsea kat dufou katia ari y el último en unirse el noveno manuel que siempre está dispuesto a que el arte le sorprenda y eso es de agradecer en un espectador no me olvido de mi patrón no oficial de las artes mi mecenas particular mi medici nacho gracias también a raúl que está presente en los procesos y aún así le apetece ver los resultados yo me maravillo todos los días con él sois lo más quienes estáis leyendo esto también podéis uniros leyéndolo o escuchándolo perdón podéis uniros a este adorable grupito si os apetece y podéis permitiros donarme uno dos o cuatro euros al mes para que siga con mi labor artística sin tener que trabajar en otras cosas que no se me dan también ya sabéis podéis encontrarme en patreon.com barra miriam navarro prieto todo seguido y os saldrá un aviso de si sois mayores de edad para acceder a la página y bueno esto me pide ponerlo patreon porque a veces hablo de poesía que tiene contenido sexual que le vamos a hacer y eso es todo ahora sí que sí y hasta pronto hasta pronto